La verdad que es un gusto estar acá, ya veníamos hablando con Gustavo, con Gaby, de este hermoso proyecto que tienen, donde por supuesto han podido conformar esta linda canchita, este lindo establecimiento, junto a todo lo que forma parte de Medios Provincia. Cómo ver la directora del colegio, bueno, necesita este predio para poder desarrollar las actividades físicas, que significan mucho, ¿no? Tener actividad física no solo es cuidar la salud, sino también nuestra mente. Y en esto colabora mucha gente, los padres, los profesores, y por supuesto los niños que son los privilegiados que tenemos en nuestro estado, en nuestra querida Rioja y en todo el mundo. Pero poder desarrollar y aportar nuestro granito de arena para que se pueda poner un piso sintético a la cancha, para que se pueda valorar el esfuerzo que hace Medios Provincia, el cableado, para que se pueda transmitir en directo y que puedan venir a jugar todos los chicos del interior, para que puedan ser televisados los partidos, creo que nos trae a épocas donde había en algunos medios de televisión hace tiempo, bueno, estos fútbol infantiles. Así que, bueno, significa rememorar eso, adaptarse a los tiempos y significa también la participación de todos los padres. Así que ha sido un gusto y para nosotros como Estado, bueno, aportar esto que contribuye al desarrollo social de nuestro pueblo, bueno, es un gusto. Además. Es un gusto y una gran cooperación que tenemos que hacer en función de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y por supuesto en pos de la comunidad. Así que yo quiero expresar mi agradecimiento, mi emoción de poner a participar hoy de este prácticamente lanzamiento de lo que va a ser la conformación de, bueno, de este espacio que yo creo que va a ser único, donde nosotros vamos a aportar el pasto sintético y todos los medios van a aportar para que puedan transmitir, para que puedan vivir, para que los que sientan, y seguramente va a ser mucha gente la que va a venir, pero para todos aquellos que no puedan venir, seguramente van a estar ahí a la par de la pantalla del 13 para seguir los acontecimientos deportivos de nuestros niños. Esto es parte de los festejos, porque venimos haciendo muchas cosas, de los 10 años nada más y nada menos, una década de medios provincia. Tuvo la posibilidad también de recorrer parte de lo que es este comienzo de obra, de las distintas refacciones, hay nuevos espacios y también se viene el gran nuevo estudio de televisión. ¿Qué le pareció lo que ha visto? No, me ha parecido importante, a mí me ha tocado venir ya en numerosas oportunidades, ver hoy cómo se hace más funcional, mucho más cómodo, y seguramente no vamos a tener nada que envidiarle a cualquier estudio de televisión de los medios corporativos nacionales y eso que reciben pautas nacionales. Y bueno, acá remándola como se puede, es un orgullo. Así que me doy felicitaciones a todos los medios de provincia por lo que están haciendo y sobre todo por esta inserción a la comunidad, para que no sólo como empresa del tema del punto de vista comunicacional, sino también este gran servicio que brindan a la sociedad. Ese es un claro ejemplo de lo que estamos pregonando, de hermanarnos, de aportar nuestro granito de arena para ser grande, justa y grande como tiene que ser nuestra querida Yamada Rioja.